¡Listo! ¡Acá lo tengo! ¡Ahora es hora de abrir los ojos! ¡Ah! ¡Este es su primo! ¡Yo tengo que capturar al mismo Tet! ¡Alto ahí! ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Con que ardillita! ¡Secuestrando a mi primo! ¡No! ¡Es que! ¡Lo que pasa! ¡Es que yo lo confundí por ti! ¿Así? ¡Yo soy más grande que él! ¡Ah bueno! ¡Es que yo cerré los ojos! ¡No te creo nada! ¡Ahora mismo te largas de aquí! ¡El que se tiene que largar eres tú! ¡Porque este es mi laboratorio! ¡Mi escondite! ¿Ya ves estúpido? ¿Qué? ¿Qué dijiste? ¡Estúpido! ¡Ah! ¡Nadie me dice así! ¿Quieres? No te quedas a meter en problemas ¿no? ¡Ay! ¡No! 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 Cuando secuestra a mi primo o a mí también me molesto Y cuando me molesto... ¿Qué te pasa? ¡Te paralizaste! ¡Ja ja ja! ¡Come gronquido! ¡Ja ja ja ja! ¡Ja ja ja! Al parecer los gronquidos le dan sueño Ahora los secuestro a los dos ¡Listo! ¡Ya no hay testigos! ¡Ponte bien pues oye! ¡Ahí están! ¡Se quedan ahí! ¡Esper補 la obertura! ¡ certeza si será que el dueure... ¡Peje sin distribuirse! ¡Ah! ¡DaimeS Е remember! ¡ predecessor! ¡Ja ja ja ja! ¡Vamos a liberarte! ¡Ponte bien pues sólo lajskuza! ¡Vamos a liberarte! ¡Ponte bien pues oye a ducha!